Hola que tal amigos de Youtube Hoy les voy a enseñar un tutorial para aprender a leer las tabs o bueno tablaturas Esos números que bueno, yo creo que ya muchos de mis suscriptores dominan a la perfección Pero sé que también hay mucha gente que va empezando Y esto de los numeritos como que se les hace algo extraño Bueno realmente es algo muy sencillo y aquí se los voy a explicar Bueno lo primero que tenemos que entender es que cada cuerda de la guitarra es una nota La sexta sería mi, la quinta sería la, la cuarta sería re, la tercera sería sol, la segunda sería si Y la primera sería mi otra vez Sexta y primera comparten el mismo tono que es mi Y bueno las tabs regularmente vienen, algunos pareciera que es al revés Pero bueno más bien es porque la guitarra viene representada como así, como si la tuviéramos así Entonces por eso es que le sale, es por eso que empezamos así desde la primera hacia la sexta, hacia abajo Y bueno ya que sabemos las notas de cada cuerda Vamos a entender lo que son los números Por ejemplo mi se representa de esta forma en lo que es la tab ¿Qué significa? Bueno las líneas nos indican lo que son las cuerdas Por ejemplo la primera que es mi Indica cero Que indica que no está en ningún traste Indica que la cuerda va al aire Igual para la segunda Y en lo que es la tercera indica un uno Que indica que debemos de presionar en el primer traste Viene un dos Que indica que debemos de presionar en el segundo traste En lo que es la cuarta cuerda Viene otro dos Que indica igualmente que debemos de presionar en el segundo traste En la quinta cuerda Y viene otro cero Que bueno que esto nos indica Que va al aire igual Entonces mi se representa así en la tab Otro ejemplo sencillo Podría ser la Que igual se representa Cero Dos 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 Cero Cero Como se dan cuenta Estamos presionando Nuestro dedo La segunda, tercera y cuarta cuerda En el segundo traste Y las demás Que se representan en cero Son cuerdas que van al aire Ahora muy bien También estas mismas Pueden representar una secuencia Cuando no vienen unidas Sino que vienen separadas Todos los números Cero Dos 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 Luego regresamos al dos Y al dos Hay arpegios que se utilizan más complicados Como por ejemplo Tengo un ejemplo Que recuerdo En la DR Es de Café Tacuba Que utiliza un arpegio Más complejo Y bueno la tablatura Viene representada De esta manera Por ejemplo Cuando vamos a tocar Dos cuerdas Al mismo tiempo La tab Viene exactamente Los dos números En la forma vertical Y los demás Vienen descontinuados Y luego Cuando debemos de tocar otra vez Cuerdas A la par Vienen exactamente En la misma forma vertical Por ejemplo Aquí tocamos Estas dos Que nos indica Y después Pasamos a las siguientes Bueno Hay muchas combinaciones De arpegios Y con esto De las tabs Es mucho más sencillo Interpretar una canción Ya que bueno Sabemos exactamente En qué posición En qué orden Debe de ir el arpegio Lo mejor que pueden hacer Es bueno Ensayar con una canción Que les guste El tab Porque bueno De esta manera Ya que nos gusta mucho La canción Y nos apasiona No nos vamos a aburrir Hasta que nos salga Ténganle mucha paciencia Ya que no es sencillo Al inicio Hay que ir leyendo Muy muy bien A la perfección Para que la canción Nos salga Perfecta Ya saben Que si tienen dudas Comentenme aquí abajo Déjenme sus peticiones De canciones Y bueno Nos vemos En el siguiente video Eso sería todo Cuídense Chao Gracias 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 por ver el video.